Si tocan a una, toda la estructura del gobierno municipal actuará contra esa persona que actúe contra una mujer. Así que yo le pido a todas nuestras mujeres, a nuestras adolescentes que están en este plantel 24, que no permitamos que ninguno, ninguna nos agreda, ni física ni verbalmente, que somos mujeres que tenemos derecho a tener ese respeto de cada uno, de nuestros profesores, de nuestras profesoras, de nuestros compañeros. Bueno, me pareció una actividad muy divertida, muy importante y muy interesante, y me alegra que mis compañeros hayan participado en esta rodada y me alegra mucho haber venido a apoyar. La ley ya nos permite defendernos y que no deben quedarse callados, no debemos quedarse callados ante ningún tipo de violencia, ya sea física o psicológica. Pues me parece que es un día muy interesante, ya que es un día en el que se pueden manifestar muchas personas, y que es un día muy importante porque quizá no se le ha dado mucha relevancia, pero es algo que hoy en día debe ser importante. Entonces sí es importante que conozcamos los diferentes tipos de violencia, que podamos detectar si nosotras le estamos viviendo, si nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras vecinas o algún otro familiar lo vive, para que de alguna manera, ahora que ustedes ya conocen esta información, sepan que pueden acudir a la instancia municipal de las mujeres. Hoy, en este día 25, en la conmemoración y en esta visibilización de las mujeres, de que todos los días estamos emprendiendo políticas públicas para mejorar las condiciones de vida en cualquiera de las trincheras que se encuentre una mujer. ¡Hasta la violencia! ¡Unidos somos más fuertes!